Cuando quieras. ¿Qué tal familia? Amigas, amigos. Hola chicos, ¿cómo estáis? Los guías de la zona centro, queremos deciros. Os hemos echado mucho de menos. Con algunos hemos tenido contacto, con otros no. Durante estas semanas de confinamiento, que ha sido una experiencia para todos. Hemos recordado mirando nuestras fotos. Esas escaladas, esos bivacs bajo las estrellas y esos momentos de risas y de charlas en la montaña. Parece que poquito a poco la cosa va volviendo a la normalidad y es que los guías de montaña nos van a dejar retomar nuestras actividades. Y nos adaptaremos a los protocolos de seguridad que sean recomendados para nuestra actividad. Empezar aquí, en Guadarrama. Pero en muy poquito tiempo, parece que para junio, ya podremos ir a Gredos, a la Corriera Cantábrica, podremos recorrer de nuevo los Pirineos. Y que tenemos las mismas ganas que vosotros de salir al monte. Hay ganas. Y que lo haremos... No, corta. Venga. Y que esperamos de corazón veros pronto en las montañas. Un saludo a todos.